La información la ofrece el ingeniero Hanle Vargas, miembro del Comité Organizador de los 14º Juegos Deportivos Nacionales, Hermanas Mirabal 2017. Todavía nosotros como miembros del Comité Organizador y como el Comité Organizador en sí no nos hemos reunido para fijar la fecha. Sabemos que los juegos se van a mover porque el tiempo que teníamos para las obras específicamente de la provincia incluso no se han iniciado ninguna porque también se dijo que se iban a iniciar y se iban a licitar otras ahora en el mes pasado y no se hizo. Entonces suponemos que este mes que estamos en enero vamos a reunirnos ya oficialmente para determinar y tomar en cuenta que hay que licitar algunas obras, otras ya sean licitadas y para fijar la fecha. Producto de la ejecución de los juegos Vargas espera que se construyan obras que incentiven el deporte en la localidad. En cámaras de Uriel González para NTN, Joanny Cordero. Producto de la ejecución de los juegos Vargas.